¿Cómo se defiende este pick and roll por Scouts? ¿Cómo se defiende? ¿Alguien me puede decir algo? Scouts, si queremos los medios, estamos atrapados. No está esperando, él cree que esto lo vamos a jugar de mentira. Entonces, un pick and roll que es de mentira, hay que defenderlo como si fuese el más importante del mundo. No una vez, para sorprender, para que otro no sea, ya no podemos jugar esto, ¿por qué? Porque ya rompes todo el daño. Entonces, vas a coger, vamos a atrapar, dos contra uno, dos contra uno, va a tener que... Eso es, los tres aportadas, los tres ayudas, ya está. Hemos roto el sistema. ¿Qué pasa? ¿Dejamos jugar el ataque? Lo hacemos un ataque. La primera es la atrapa, la segunda atrapa. O como queráis, hablar entre vosotros, decidir cuándo queréis atrapar. ¿Van a jugar o van a jugar? Una vez, dos y tres. No, 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 no. No, no, no. No. Tres, dos, dos, la última manera. Digo, el trabajo de Scouts no es defender siempre igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué hace el ataque? Al final es fácil. Es ser capaz de sorprender y cambiar la defensa. Para eso, lo más importante es lo que no han logrado hacer nunca, que es la comunicación. ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo se entrena? Cuando yo tengo el equipo, después de tiempo muerto o cuando hay un balón después de tiros libres, hablo que voy a hacer una situación especial, la de atrapar. Y lo demás defendemos con red. Porque la siguiente vez que atrapéis, ¿qué va a pasar? Que de base, va a venir a jugar inconscientemente, aquí, y esto ya no es lo que quiero jugar. Aunque no atrapéis. ¿Vale? ¿Hablasteis la primera o la segunda? Vale. Tres veces. Venga, vamos. Tres veces. 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 Lo hemos visto con este sistema. Vamos a hablar de pequeños detalles que están mal. Vamos a intentar atacar el scout. Atacar el scout. Vemos que nos atrapa. ¿Qué tendríamos que hacer? No darle la posibilidad de que te atrapes. Podemos decir, jugamos el sistema sin este bloque. Si no, ¿para qué jugamos? Vienes por aquí, no juegas por aquí. Y sigues jugando lo mismo. Quitas el atrapa. Otra manera, otra manera. Interesante. Convertimos el pick and roll en un mano a mano. Jugamos desde esto. Ya quitas el atrapa. Hemos dicho, reglas, scouting y anti-scouting. Vamos con otro. Ellos resultan que cambian cuando hay string descrito. Ponte aquí. Jugamos. 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 Betamol. Betamol. Atvan. Atvan. Betamol. Betamol. Subes, subes. ¿Y quién va a ayudar? Nadie. ¿Entendéis lo que hay que ver? Primero, uno de los consejos que doy, intentar ver cómo los sistemas que tenéis vosotros los defienden con otros equipos, el equipo que vais a jugar. Porque siempre que hablamos de scouting, tenemos la manía de hablar de cómo defender. Pero el jugador lo que quiere escuchar es cómo atacar. Tenemos que ayudarles en los dos lados del campo. No. 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 No.